¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Feliz martes mis hermanos! ¡Feliz martes! ¡Vamos! ¡Vamos con la actividad en el canal! Voy a tratar de subir videos todos los días de esta semana y de la otra y de la otra. Al ver Reyn ya no te creemos nada. No, no hermanos. Había tenido mucho trabajo. Disculpen, disculpen. Ya saben el argumento de siempre. Pero bueno, aquí les traigo un videíto de Brentford. Seguimos con las series que les está enganchando las series. Ya estamos en un capítulo más con la serie de Brentford rumbo a pelear el descenso. Segunda temporada con Brentford. Estamos peleando ahí el descenso. Amigos, también habían dado muy enfermo, ¿eh? Habían dado muy enfermo. No COVID, no COVID. Pero sí han dado muy enfermo. Amigos, antes de empezar el video, dejen un like. Aquí están mis redes sociales por si quieren preguntarme algo sobre los parches, las dudas que tengan. Ahí, por favor, ahí están mis redes sociales. Comunícate conmigo. Bueno, estamos en un capítulo más de la serie de Brentford que estamos peleando el descenso. Estamos en la mediocridad absoluta. Ya ni me acuerdo qué pasó en los últimos partidos. Perdimos contra el Brinkton. Perdimos contra el Liverpool. Perdimos, le ganamos 1-0 al West Ham. Empatamos 0-0. Me dice un hermano aquí del canal Assassin's. Eres muy malo, Albert, pero me han risa tus videos. Soy malo, pero las risas no faltan, hermanos. Vamos a jugar contra Arsenal. Aston Villa, no llevamos apuro. Vamos bien, vamos bien, no llevamos apuro. A mí no me gustan esas series que para el capítulo número 10 ya van 3 o 4 temporadas. No, no, vamos despacio. Vamos bien, miren. Vamos a jugar esos partiditos y todavía nos quedan ahí unos periodos de transferencias. Que bueno, no sé si vaya a fichar a alguien, la verdad, hermanos. No sé porque no hay mucha pasta. Negociaciones. Tenemos 4 milloncitos y un milloncito de salario. Podemos traer un defensa. Un defensa sí podemos traer. Y bueno, hermanos, ¿qué tenemos en mensajes? Bueno, no tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada. Vamos a ir empezando en fichajes. Vamos a ver. Aquí, esto es lo que tenemos ahorita. Vámonos a estrategia. Tenemos a Subasich. Tenemos al portero David Raya. Y tenemos a nuestra Perlita. Este portero creo que es. Esta joven promesa. Porteros no necesitamos. Tenemos a Defensas. Tenemos a Yorfa. Tenemos a Good Stevens. De media muy baja. Tenemos a Janvier. Henry. En este mercado de fichajes vamos por otro central. Un central que le haga competencia a Janvier. Tiene 29 años ya. Yorfa es 26. Vamos a pensar todos en un central. En un central realista para el equipo. Media. Tenemos buena media. Bueno, según yo. Media no nos hace falta. Un medio ofensivo podría ser. Podría ser un medio ofensivo. Y arriba está bien. Arriba tenemos. Pues nos falta gol. Pero bueno. No pienso hacer. Nomás un fichaje quiero hacer hermanos. Vamos a pensar en un medio ofensivo. O en un central. Que es lo que más falta nos hace. Ahorita negociaciones que tenemos. En negociaciones. En Casa Talentos. Pues aquí nos mandó unas opciones. De jugadores. Está este jugador. No, 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 no. No me llama la atención ninguno hermanos. Bueno. Vamos a pensar en quién podemos traer aquí. En jugadores listados. Aquí tenemos varios. Está este jugador. Ager. Ager. Que en la realidad. Fichó con Brentford. Pero está carito. Está carito. Pero bueno. Esto lo vamos a ver. Hasta el otro episodio. Vamos a ir pensando en defensas. Tenemos 4 millones. Y un millón de salario. Por favor. Recomiéndenme uno. Está también Backer. Poder ir por Backer. Y también tengo de opción. A Pavlovich. Un defensa 31 años. Pero es muy guerrero. Muy, muy guerrero. Y bueno. Intimida. Con esa melena. Intimida. Bueno amigos. Vamos a partido contra Arsenal. Bueno. Vamos a cargar la alineación que me gusta. Con un con Force arriba. Le voy a volver a dar la confianza a Toney. Vamos a ver qué hace Toney. Que anda muy bajo de nivel. Aquí. Y recuerden que esto me gustó mucho. Les recomiendo. A ver. Capitán. Aquí está Claudiz. Les recomiendo mucho esto hermanos. A ver. Opciones de apoyo. No. A ver. A ver. A ver. Instrucciones de ataque. Lo tenemos como contraataque. Pase largo. Zona de ataque por las bandas. Posicionamiento. Mantener la formación. Para que no se me vayan los jugadores. En defensa. Zona de contención por las bandas. Presión en la frontal. Cuando pierden la posición los jugadores. Presionan muy arriba. Van con el objetivo de recuperar el balón. En el campo contrario. A ver. Defensa total. Cuando pierden la posición. Los jugadores bajan a defender a mitad de campo. Y forman una barrera. A ver. No. Porque me pueden agarrar contra el golpe. Presión en la frontal. Cuando pierden. Presionan muy arriba. No. Mejor. Vamos a ver con defensa total. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno. Vámonos. Partido contra Arsenal. Bueno amigos. Otra cosa que les quiero decir. Ya le instalé. Instalé los kits. Más actualizados. Aquí voy a dejar la página de nuestro hermano. Pues si quieres ir a visitarla. Donde están todos los kits. Todo esto. Para que te vayas. Y te suscribas a su canal. Tiene cositas interesantes. Aquí está. Ya. De su canal. Créditos a su canal. Descargué los kits. Están los kits actualizados. De todo. De todas las ligas. Ya actualizados. Ya instalé los kits. De la Bundesliga. De la Premier. De la Liga Santander de España. Hay otros que tengo que instalar. Pero bueno. Poco a poquito. Lo estoy instalando. Y bueno. Ya instalé todos los kits. De la Premier League. Y de la. Creo que viene la Premier. Y la segunda división. Creo que sí. Y creo que también vienen. Los de la primera de España. Y segunda. Creo. No estoy equivocado. Pero bueno. Los de España. Vienen los más nuevos. Los de esta temporada. Los kits de la Liga Española. Los kits de la Bundesliga. También vienen los de esta temporada. Los más nuevos. Y. De aquí de la Premier. También vienen. Los kits. Más actualizados. Veando más. Este es el de Brentford ahorita. En la realidad. Ahí lo vemos. Muy bonito. Me gusta. Me gusta. Me gusta el de Brentford. Me gusta el informe de Brentford. Vamos a verlo. Aquí está el del portero. Creo que también vienen los de la Championship. Creo que también vienen los de la primera división. De. De. Inglaterra. Y los de la segunda. Creo que también vienen los de la primera de España. Los de la segunda de España. Los de la Bundesliga. Viene también la Bundesliga. También ya instalé los kits más actualizados. Dohan es el bueno aquí de los tiros libres. Viene Dohan. Dohan con el disparo. Leno. Ataca Brentford. La pide Tony. Anda Tony. Vamos Tony. Venga Tony. Bonita la jugada. Bonita la jugada. La defensa. La defensa. Cody Morris. Batuidi. Dohan. Dohan se anima. Vamos. Gol. De Brentford. Estrenando uniforme. De ahí está. Llegó el japonés Dohan. Que tiene una zurda exquisita. Buena jugada. Qué hermoso le pegó Dohan. Hermoso gol. Acá Arsenal. Ashley Young. Viene la roba Dohan. Buen partido de Dohan. Buen partido de Dohan. Bien. Bien. Claudiz. El huete. Claudi Maurice. Venga Tony. Cerca. Que falla. Que falla de Arsenal. Tony. Leno. Atacadón del alemán. Queda el balón ahí. Nadie llega a cerrar. Abre para Héctor Bellerín. Héctor Bellerín. Ahí va el disparo. Venga el disparo. Venga. Remate. Suba. Suba. Venga Tony. Se animó Tony. Se llevó a los dos. Siga Tony. Qué jugada. Qué jugada del defensa. Pase para la cassette. Llegó Yorfa. Bien. Se acabó el primer tiempo hermanos. 1 a 0. Cocolito de Dohan. Andamos inspirados. Andamos con inspiración. Vamos a ver si podemos anotar hermanos. El segundo que nos dé la tranquilidad. Ahí está. Posición. Vamos. Vamos. Cerrados. Está cerrado el partido. No se la pueden quitar a Bellerín. Sacamos. No. Que no tire. Bien Yorfa. No. No. Bien Henry. Ya. Sacamos. 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 Ay. No puede ser. Se siente. Es que se siente. Cuando es el gol. Ay. No puede ser. Force. Hay falta. Claro que sí. Me lo lesionaron. Me lo lesionaron. No puede ser. Sácale la roja. Qué amarilla. La ganó Buameyang. No puede ser. No puede ser. Venga. Suba. Sí. Grande. Grande. Grande el croata. Grande. No más. Es que no puede ser que le quedó a Buameyang. Grande el croata. Grande el croata. La última para Arsenal. Llega Cedric. Quiere la última. La va a meter al área. Bien Henry. Bien. Sacamos. Empate. Empate contra Arsenal. Bueno. Arsenal es uno de los equipos difíciles. Para mí me sabe a Victoria. Para mí me sabe a Victoria este partido. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente juego hermanos. Aquí nevando. Aquí nevando en la cancha de Aston Villa en el Villafark. Vamos a enfrentarnos a Aston Villa. Está el Dibu. Está el Dibu. Quiero enfrentarme al Dibu. Bien Claudiz. Bonito el pase. Bye Claudiz. ¿Por qué yo fallo esas? ¿Por qué yo fallo siempre esas? No lo entiendo. No lo entiendo. Bien la jugada. Es que le estoy dando a la portería. Y ven nomás Claudiz. Venga la jugada. Da Silva. Ven gol. Gol. Hermosa jugada. Llegó Da Silva. Da Silva tiene que ser el titular. Da Silva tiene que ser titular de sí o sí. Venga Da Silva para Toney. Toney para Claudio Mauriz. Claudio Mauriz para Toney. Toney para Da Silva. Y ahora ves cómo le pega a Da Silva. Cómo. O sea. Comparte externa. Hermoso gol. Toney. 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 Toney vuelve. Vuelve al gol. Toney vuelve a anotar gol. Vamos Toney. Ahí está amigos. Dos a cero. Buen pase para Doan. Se metió el japonés. Se metió el japonés. La pide a Toney. La pide a Toney. Vamos. Gol. Vamos. Brenford. Claudio Mauriz es el hombre del partido. Vean nomás Doan también. El japonés que ya empieza a responder. Ve nomás. No se deja. No se deja. Ve solito a Toney. Y ahí está Toney. Volviendo. A la senda del gol. Agarrando confianza. Se acaba el partido. Con dos goles de Toney. Y uno de Da Silva. Hemos derrotado tres a cero. A Aston Villa. No se. No se que nos paso este partido. Que jugamos muy bien. Para que no digan. Albert Rey le bajaste la dificultad. No. Vamos a ver. Que estamos en la dificultad con la que juego. Que es leyenda. Gran partido. Toney que vuelve a la senda del gol. Está agarrando confianza a nuestro delantero. Salimos de zona de descenso. Estábamos en lugar 18. Brincamos hasta el 16. Vamos a ver hermanos. Que estamos jugando en leyenda. Para que no piensen mal de mí. Siguiente partido será contra el Ester City. Vamos a ver. Opciones generales. Ahí está. Leyenda. Pero es que jugamos muy bien. Jugamos muy bien este partido. Y bueno amigos. Hasta que voy a dejar el video. Les ha gustado. Fueron dos partidos. Pero muy muy completos. Muy muy completitos los partidos. Me gustó. Negociaciones por Veragma. Lo voy a vender. Vamos a analizar la oferta. Y a ver si lo vendemos al Stuttgart. No me ha gustado lo que ha rendido. Bueno. Ya se recuperó Force. El castatalentos nos mandó ahí unos jugadores que interesan. Y bueno amigos. Como les digo. Me gustó. Me gustó. Este. Este capítulo. Fueron dos partidos. Pero muy muy completos. Así que bueno. Poco a poquito. Poco a poquito. No tenemos apuro. La temporada va empezando. Así que. Deja un like. Suscríbete. Y nos vemos mañana hermanos.